Yo, Javier, el comparable, el sumami, Mendo, Mendo es mi pana, Mendo Macaroni, Mendo es mi pana, Tomo malo que un perquito ahí, es su jefe pero Mendo es mi pana, si el metido es porque lo mando su jefe, porque tenemos un programa de su jefe, y es lo que diga su jefe pero Mendo, Mendo es mi pana, Mendo yo lo conozco desde el Chemaquito, nosotros vamos canica junto, es más, pregúntale que mi mãe, mi mãe nos cocinaba los champollas al día, al mediodía, ya di él, Mendo vamos a comer, así era, es más y para demostrar, para demostrar la amistad que nosotros tenemos, Nosotros montamos una bicicleta Ya antes Aquí Hice un suéter con la bicicletita Ya tú sabes Bueno mi gente me despido Chao Y dos malos mamá